familia niner como andan bienvenidos al podcast de canal 49 lunes de victoria apretada sufrida frustrante en de alguna forma pero le ganamos a los bucaneros nos ponemos con récord ganador momentáneamente cinco ganados cuatro perdidos y amanecemos como segundo lugar de la división oeste de la conferencia nacional por el momento ya saben que me pueden escuchar en spotify síganme en las redes sociales vuélvanse miembros dorados sigan apoyando canal 49 este canal dedicado a los 49ers de un servidor y su amigo pablo pues miren señores hoy yo creo que solamente hay que redondear un poco lo que ya hablamos ayer en la plática postgame un partido que de muchos altibajos más más bajos que altis no hay que ser honestos san francisco empezó dominando un juego muy bien 10-0 íbamos bien de repente pues ya tampa se pone en el marcador con tres puntitos se estuvo conteniendo a una ofensiva que no es también cualquier cosa no son tan malos son top 10 esta ofensiva son muy buenos lanzando el balón más o menos corriendo la bola no era cualquier ofensiva baker meffield trae unos números impresionantes este año se está hablando ya en la terna de un posible mvp no imagínense de ese tamaño baker meffield y de alguna manera la ofensiva la defensa se las ingenió para contenerlos y mantenerlos a raya con tres puntos en la primera mitad no las cosas pintaban bien empezó la segunda mitad deteniendo se detiene a tampa bay y después viene la pifia de equipos especiales la primera no fallando un bueno desde la primera mitad ya había fallado un gol de campo el señor moody y luego viene la segunda con el fútbol que yo no sé este señor de equipos especiales que así hay tan pegado a cohen parece que no se hablan diría martinoli hablense en y no se hablaron y bien el error y bien bien inteligente el de los box aventando al de los niners para provocar el fútbol que le da los siete puntos a los bucaneros y se empata el partido y de ahí se empieza a venir la alza se nos empieza a venir la noche en el tercer cuarto en el fatídico tercer cuarto de los niners y viene los bucaneros se ponen arriba no y san francisco ahí va correteando los 13 17 luego se falla otro gol de campo afortunadamente se vuelve a detener luego vienen los niners se anotan se van arriba y se empieza a poner color de hormiga todo esto moody falla otro gol de campo se las ingenian los niners para poder anotar y bueno pues ya al final después de tres goles de campo después de un conato de bronca ahí con entre divo samuel y table pepper y jake moody al final logra meterlo ahí a penitas en el poste al lado del poste derecho y se gana el partido no la lectura que le podemos dar a este a este a este partido yo creo que hay muchas pero en general creo que a mí me dejó un sabor amargo en la boca esta victoria ganar es ganar como como lo han dicho muchos y si podemos seguir retomando el tema de los jefes que están jugando no muy bien y de cómo están ganando los buenos equipos se le ingenian para ganar la cosa es que san francisco ya van al menos dos o tres juegos esta temporada que no se las ha ingeniado y no ha ganado y nos salvamos de puro churro el día de ayer no que también vi la repetición como es mi costumbre y la neta es que hablando yo soy de los que sostengo que a los chips le están ayudando mucho los árbitros la liga no aunque me llamen que no soy como me dicen que no soy parcial o que no soy este no sé qué términos utilizan pero es lo obvio no lo de los chips es una cosa realmente lamentable de la nfl pero ayer yo también y hay que ser autocríticos ayer yo también vi dos tres jugadas en la que creo que los árbitros se tragaron algunos pañuelos hubo un par de retrasos de juegos de los niners que no marcaron en el pase de anotación de george kittle hay un holding ahí del señor trent williams que no se marca y hubo cosillas ahí hubo detalles que creo que que en general no fue un juego muy bueno de en muchos sentidos no a mí no me gusta ganar así no me gusta ganar de estas maneras y tampoco me gusta que nos ayuden los árbitros no sé si porque quisieron o porque realmente no se dieron cuenta pero hay detalles ahí que no están chidos es y es una victoria que me sabe a no sé a que pareciera que si hubiéramos perdido hubiera pasado exactamente lo mismo y hay un sentimiento en mí no sé si a ustedes les pasa no a lo mejor estoy mal yo a lo mejor ya estoy mal pero pero a mí me pasa que de repente vi cuando metió el gol el gol de campo jake murray en al final me alegró porque tuvimos la victoria pero hubo algo en mí que me dio coraje porque de alguna forma si lo hubiera fallado a lo mejor hubiera sido ya el pretexto para darle cuello definitivamente a jake murray pero ese gol de campo le salva el pellejo porque hasta shanahan ya en el locker lo felicitó yo ahí me dio el vídeo que subieron no sé si está editado pero por la cara de todos o la mayoría cuando felicita jake murray fue como de neta o sea así como que todos se quedaron mudos no dijeron nada medio hay algunos medio aplaudieron pero fue así como muy forzado y yo no es que me quiera comer a moody no yo creo que y miren si ustedes me han seguido desde el año pasado muchos mencioné es que muy es que muy yo les aguante vamos a darle chance su primer año es novato que pasen los nervios que en el super bowl pues no falló digo el punto extra pues se lo taparon y a lo mejor pateó muy bajo pero también fue un mal trabajo de la línea que no bloquearon bien y se lo taparon y yo le quería dar el beneficio de la duda moody yo quería y quise pensar que este año podía ser mejor y no y la neta es que un pateador que te tiene todo el tiempo así que te tiene todo el tiempo con el jesús en la boca esperando a ver si va a fallar o la va a meter no es garantía y se los decía ayer no imagínense que estamos en un juego de play jobs o en una final de conferencia o en el super bowl y que estamos en el momento decisivo en el que en un gol de campo de 48 yardas nos va a dar la victoria o nos puede hacer perder el juego y entra jake murray yo quiero que un valiente levante la mano y diga si si lo va a meter estoy seguro que lo metería la neta es que seamos honestos sabemos que moody no nos va a dar la confianza de saber que puede meter un gol de campo de esos y así no vamos a poderle competir insisto a equipos ya de más calibre se vienen cosas tenebrosas y antes de entrar ese tema pues bueno voy a voy a así a muy rápidamente decir lo que pienso de por unidades no yo creo que brock purdy da un juegazo más de 300 yardas 350 y tantas dos touchdowns cero intercepciones rating de 119 cacho se las ingenió en en algunas jugadas ahí de veras una cosa impresionante para el taradete narrador de vix que dice que purdy no es élite ya no sé yo creo que hasta que tenga su contrato millonario le van a decir élite a purdy pero está jugando amanece como el sexto mejor pasador de la liga en yardas totales el segundo mejor en yardas por juego si no está teniendo los números en rating y en radio bueno en radio si está muy bien rating del año pasado está 90 y tantos pero está jugando muy bien el chamaco y a pesar de que no tuvo receptores cuerpo de receptores unas cuantas semanas vean nada más lo que pudo hacer cuando ya tuvo a divo como cuando ya tuvo a jennings y ahorita que está surgiendo el novato personal no lo de lo de purdy me cae que es un de 10 su actuación de ayer jugó sublime el señor brock purdy una vez más que bueno por él después de algunas actuaciones hay que decirlo flojitas corredores yo tengo ahí un tema con esto de christian mcafree y no es que no me alegre que regresó que bueno que ya regresó christian mcafree es un arma que nos va a ayudar muchísimo definitivamente pero yo no sé que en esa edad verdad de shanahan o del equipo de no sé quién de cargarle tantos snaps en su regreso a la nfl en la semana 10 creo que había que llevarlo con más calma estuvo muchísimo tiempo adentro y viendo ya los números fríos generó 30 y tantas yardas por tierra la gran mayoría de yardas las logró por aire y una de esas fue el pase del arco iris que le puso ahí purdy con él con los blitz encima pero es obvio que christian todavía no está al 100% y que si lo siguen utilizando en exceso se va a volver a lesionar porque las lesiones de las que se está medio ya se recuperó son el tendón de aquiles y aguas aguas con esas lesiones porque demasiado desgaste tan pronto me lo pueden volver a tronar si mason ha dado muy buenos juegos mason estaba dentro de los mejores cinco corredores de la liga no se usó ayer más que para nada en una corrida y por ahí lo metieron en jugadas de pase y pues ni lo utilizaron yo no sé esta necesidad de shanahan tienes un tridente de corredores que rendo dio muy buenas actuaciones contra sear al contra dalas y tampoco lo ocupas y los mete ahí como para prácticamente más para decir miren si los estoy usando pero en jugadas que no iban a ningún lado y aferrado con mcafree yo entiendo que gana más dinero mcafree yo entiendo que es la estrella yo entiendo que es el titular puedo entenderlo de los patrocinadores puedo entenderlo de los agentes puedo entender lo que quieran pero se trata de ganar partidos no se trata de justificar los contratos de tal o cual jugador y si no va a utilizar a estos tres corredores insisto pues entonces que corte a uno y que se traiga carlson para que carlson patee los goles de campo y moody se dedique única y exclusivamente a los kick-offs para que las esté volando no de nada nos sirve tener tres corredores que no están siendo utilizados y que podrías hacer una de maravillas con los tres y te aferras al que apenas está regresando por muy bueno que sea christian mcafree apenas está regresando y si no va a utilizar a jordan mason shanahan está de veras nublado está está ya no sé qué está pensando no sé qué está creyendo que pueda ser cosa ofensiva y no me quiero sentir coach porque soy coach de sillón igual que todos pero es una necedad e increíble lo de shanahan aferrándose a un corredor que te produjo 39 yardas creo fueron en todo el partido en 13 acarreos promedio tres yardas mcafree cuando le estabas corriendo una de las peores una defensiva contra la corrida muy mediocre de media tabla de media tabla contra el pase es la penúltima en general es la penúltima defensa de la liga la de tampa bay si era obvio que lo tenías que atacar por aire y estuvo bien pero por tierra creo que fue una necedad y me parece que el siguiente juego contra seara debería de volver a utilizar a gerrando debería de volver a utilizar a mason más y darle un poquito más de break a mcafree hasta que esté al 100% entonces lo de los corredores no tanto por las por ellos sino por shanahan yo esto yo repruebo el ataque terrestre de los niners el día de ayer la neta es que creo que fue una necedad tener tanto tiempo a mcafree adentro hay que llevarlo más lentito yo quisiera verlo mejor ya puesto contra búfalo contra green bay contra detroit y no ahorita que todavía no está al 100 ya me extendí mucho con los corredores pero yo reprobado ni siquiera le voy a poner calificación los receptores bien ya juan jennings me gustó muchísimo ya juan jennings fue el el héroe del partido fue líder fue el que le echó riñones fue el que le echó corazón fue líder receptor de hecho le faltó su anotación pero no hizo falta porque esa última jugada antes del gol de campo de moody fue una chulada ya había hecho varias ya la había intentado anteriormente se quita uno se quita otro y le gana otras 15 yardas a moody que de no haberlo hecho si jennings la agarra y se sale hubiera venido otra otra jugada no sin tiempos fuera yo no sé shanahan que se le hubiera ocurrido pero estoy casi seguro que se le hubiera ocurrido una burrada perdón pero estoy casi seguro y qué bueno que jennings acertó no sé si tenía claro que había más tiempo y acerta en pelear más y ganar otras 10 15 yardas para ponerle más cerquita del balón a moody y que por fin nos hiciera el favor de hacer su trabajo no jennings de 10 y nada más por jennings vivo también participó george quiera le es un fenómeno el señor lleva es el segundo en las dotaciones empatado con saint brown de los lions y solamente abajo de llamar chase como básicamente como receptor y no es receptor es un ala cerrada quiera le está dando un temporadón a pesar de que no se le está utilizando tanto como debería ser miren los bucaneros los jefes hicieron papilla los bucaneros con kelsey yo no sé por qué shanahan las no utilizó más a kittle aún así cuántas yaras fueron por ahí pero si hubiera utilizado más a kittle ahí les encargo porque cuando lo util cuando lo buscaron respondió el señor kittle es una cosa impresionante y aunque ya está más lentón insisto porque la edad ya se le empieza a notar kittle sigue sigue dando unos juegazos entonces los receptores yo les doy un 10 peor sal me encantó el novato esa anotación de 10 tiene se le ve la juventud no hay aquí es el caso contrario se le ve la frescura la juventud buenas manos buenas trayectorias buenos trabajos entonces yo creo que peor salva va a ser un receptor que ya no me está ni entre le yennings ni me acuerdo de ello planeta y qué lástima del contratazo que se le dio a yuk no lo necesitábamos desde mi punto de vista y se está anotando pero bueno receptores así a las cerradas de 10 kittle es me faltó yuche yuche más o menos ahora sí me falló ahí en algún bloqueo para darle un 9 a yuche y la línea ofensiva pues miren con sus bemoles pero la pasó con un 8 no generó más o menos yardas por por tierra y pues por aire si hicieron mucho daño los niners le dieron más o menos tiempo a purdy no el que quisiera pero le dieron un poquito más entonces pues bien la ofensiva aprobada yo creo que da para un nuevo ofensivamente a la defensa la línea defensiva en el segundo en la segunda mitad se me cayó gacho por el centro nos corrió muchísimo tampa bay bosa se me equivocó hay un par de veces en una red option que no supo si si de team marine de doping way se quedó en medio y fue una jugada crucial porque nos lograron un primero y 10 en tercera y luego en esa que tenía del brazo a mayfield pues cuélgatele no por ahí dicen que creo que no quería que se le marcara un foul personal o algo así carnal lo tienes del brazo lo tienes que tirar estás más pesado estás más fuerte frénate y jálalo voltealo camina al otro lado vete hacia adelante no seas algo haz algo pero no te vais bailando 15 yardas con él lateralmente bosa jersey se lleva su captura una tacleada para pérdida de yardas pero creo que bosa tendría que estar más metido en el fútbol americano y no estarse metiendo ya tanto en política no le viene bien ni a su imagen leonard floyd la neta es que leonard floyd no está haciendo absolutamente nada y ahí es donde yo me pregunto mucho por qué no fueron por otra pieza para la línea defensiva más rentable antes de la fecha límite de transferencias pero bueno en la trinchera estuvo rara no sé si bien o mal la neta es que pues sí mayfield no hizo tanto daño por aire siendo uno de los mejores coreos se limitó a 115 yardas algo así o sea la verdad es que se hizo un gran trabajo en la secundaria un aplauso para los la secundaria en esta ocasión tanto brown como mustafa como como de no a como green lo hicieron muy bien sin estar charvarios guardo hizo muy bien una secundaria prácticamente de chavos no o sea brown es su segundo año mustafa es novato green es novato lenoa su segundo tercer año una secundaria muy novata y lo hicieron muy bien contra insisto uno de los corebacks con más yardas en la nfl el perímetro lo hizo muy bien la zona de linebackers me gusta warner obviamente incluso fue líder tacleador winters no apareció tanto gamble sigue estando un pasito atrás pero no lo hizo tan mal yo creo que la defensa da para un 8 7 y medio por todos los errores que metieron en el último drive de los bucaneros que al final se alcanzan a fajar yo dije si nos anota aquí tampa veis se acabó el juego pero lograron fajarse con todo y todas sus burradas lograron fajarse y bueno se logró contener sólo para el empate no y hay que decir a la defensa la estuvieron dejando crucificada los goles de campo fallados de 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 moody y el fumble no los equipos especiales son una cosa realmente lamentable vergonzosa mediocre de pena ajena yo no sé schneider cómo sigues teniendo trabajo cómo sigue siendo el coordinador de equipos especiales yo no sé shanahan y lynch qué piensan yo no sé si york no 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 de veras ya que se pusiera un poquito como se puso con hardbook no pero no sé no sé por qué esta necesidad de seguir manteniendo a un coordinador de equipos especiales que a todas luces se ve que no está haciendo bien su trabajo está es muy lamentable lo que está pasando con los equipos especiales porque insisto si no son goles de campo fallados son puntos extras fallados son castigos en empatadas despeje del rival son regresos del de patada despeje o de kickoff de los otros ya ven los hijos nos regresaron una nos han ganado muy buenas posiciones contra los rams contra arizona etcétera etcétera lo de equipos especiales es una cosa realmente muy lamentable muy malos trabajos muy malos tacleos muy malo en general lo que está pasando con equipos especiales y ahí tiene que haber un cambio mud y fuera mud y yo sigo en la misma ayer si puedes tener la cabeza caliente no yo ya la tengo bien fría ahorita y para mí mud y no hay no tiene futuro en la organización y la organización no tiene futuro con mud y es una posición de la que no se hable pero es muy muy pero muy importante y si no pregúntenle a dan binatieri y a los patriotas lo importante que es un buen pateador si no tenemos un pateador que nos garantice goles de campo de más de 40 yardas estamos perdidos estamos out e insisto ganamos de milagro y si y si shanna y si para shanna han ese gol de campo que metió al final ya es el justificante para dejar a moody como titular ya no hay mucho que decir y shanna han no sé no sé qué va a pasar en la temporada se va a poner la soga al cuello o se la está poniendo solito porque ahí les va después de todo esto que vi en el juego ahí les va el espectro cómo está la temporada ahorita están tenemos cinco ganados cuatro perdidos arizona está seis ganados cuatro perdidos o seis ganó cinco perdidos pero es primer lugar de la edición contrario todo lo que podríamos haber pensado todos ojalá hoy le gane miami a los rams para al menos quitarnos otro ahí de encima que no nos esté cor soplando la nuca los hijos que están en tercero porque descansaron esta semana pero ahí les va ya ni pensar en la conferencia que se está poniendo fea pero la división así está la siguiente semana arizona descansa y nosotros vamos con trasear o sea la división ya o sea hay vienen tres semanas en las que nos vamos a jugar mucho en la división mucho en la división y de ahí pues obviamente tiene implicaciones en la conferencia la siguiente semana vamos con trasear es en san francisco pero se hará siempre se pone bien loco y se hará nos va a querer meter el pie y si seguimos haciendo las burradas que se hicieron en este juego no sé qué vaya a pasar es importantísimo ganarle a se hará porque arizona descansa y aunque ganemos no les vamos a quitar el primer lugar porque arizona nos ganó entonces nos llevan ahorita juego y medio de ventaja nosotros ganando empatamos el récord con arizona pero van a seguir ellos en primer lugar porque tienen el criterio de desventaja que es que nos ganaron el primer partido va pero lo tenemos que ganar sí o sí porque si perdemos con se hará nos vamos a tercer lugar y para corretear estos dos va a estar complicado no por lo que ellos les toca sino por lo que también a nosotros supongamos que le ganamos a se hará dentro de ocho días arizona descansa nos empatamos el récord nos despegamos de los rams de los hijos y ahí vamos la siguiente semana es bien importante porque juega arizona contra se hará obviamente lo que más nos convendría pues es que gane se hará para que tumben arizona y nosotros nos podamos trepar al primer lugar pero nosotros vamos contra game bay que no va a ser cualquier flan tampoco es en green bay además ya está haciendo frijol yo no sé la situación de jordan love pero los packers aguas no son cualquier cosilla tenemos que ganarle a los packers y tenemos que esperar a que se hará le gane a arizona ahora supongamos que le ganamos a green bay y arizona le gana se hará seguimos en segundo lugar no va a ver de otra o sea va a estar cañón vamos a seguir correteando arizona si ganamos si perdemos se va a empezar a poner fea la cosa y luego para la semana 13 es nuestra gran oportunidad de despejarnos de despegarnos de arizona o al menos tumbarles el primer lugar si es que le ganaran a seattle en la semana 12 porque van contra minnesota yo creo yo creo así como estoy viendo las cosas y a pesar de que de que darnos no jugó uno está jugando ahorita muy bien yo creo que minnesota si le va a ganar arizona en la semana 13 el problema es que nosotros vamos contra buffalo y es en buffalo vamos a ir a green bay y de ahí nos vamos a ir a buffalo dos semanas seguidas de visita y van a estar bien cañonas entonces por eso nomás les digo y les platico cómo está el escenario en lo que viene con los niners va a estar bien complicado bien complicado por eso la primera parte de la temporada era tan 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 importante sacarla bien bendito dios sacamos este partido porque si no lo hubiéramos sacado nos íbamos a meter en la de en la de no les cuento ya se ganó hay gasido como hay gasido dijera un personaje ahí este pero ganamos no nos da oxígeno nos da aire nos nos da material para pensar pero es importante los niners ya no pueden darse el lujo de perder porque es empezar a recurrir a lo que hemos vivido años anteriores se acuerdan cuando entro en mis máquinas locas de empezar a mover escenarios y es empezar a ver posibilidades para meternos a play jobs y yo no quisiera que empiecemos a caer en eso le tenemos que ganar a seal sí o sí le tenemos que ganar a green bay sí o sí y tenemos que esperar que 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 arizona se descalabre en alguno de esos juegos no para la semana 13 se van a definir muchas cosas y al menos manteniéndonos o parejos o un jueguito abajo de arizona pues nada más es esperar a que nos vuelvan a tocar ellos y ver ahí de qué cuero salen más correas pero si nos va si nos ponemos a dos juegos de arizona va a ser realmente muy complicado ganarles la división y yo insisto en el oeste solamente creo que va a calificar el campeón no ve otro no ve otro que se meta play jobs en el oeste como no ve otro en el este no yo creo que solamente los commanders van a pasar o tal vez filadelfia en el sur sí creo que nada más atlanta se va a meter y en el norte se pueden meter hasta tres no se puede meter detroit minnesota y green bay no se pueden meter esos tres pero en el en el oeste solamente el campeón y vamos a tener que empezar a corretear arizona o ya lo estamos correteando desde ya así las cosas señores solamente era para redondear la plática de ayer así es como estamos la ofensiva es muy buena es dos de la liga dos por pase cinco por tierra la defensa es la que no está tan bien pero insisto ayer no lo hicieron tan mal en fin equipos especiales señores no sé no sé qué tenemos que hacer para que pase algo y para que hagan un cambio para que suceda algo ojalá que suceda porque así está muy complicado pero bueno no quiero ser pesimista quiero seguir pensando que vamos a hacerlo mejor quiero seguir pensando que conforme regresen hombres como ufanga como green law el equipo va a empezar a agarrar otro ritmo se va a empezar a ver mejor y christian mcafree cada vez se va a estar viendo mejor cada vez va a empezar a tener más velocidad más ritmo más potencia que no se nos va a lesionar y que shanahan alguien le va a llegar y le va a dar una cachetada como que la que le dio divo a pepper para decirle carnal tienes tres corredores de lujo no te engolosines con uno solo en fin hasta aquí el podcast señores cuídense mucho estoy en spotify les recuerdo síganme redes sociales canal 40 no oficial nos vemos el jueves para canal 49 no se lo pierdan va a estar bueno no vamos a analizar este segundo encuentro contra los seahawks a revisar más a detalle cómo van los niners el pablo damus ya saben la del top 5 etcétera etcétera ya mañana les subo la encuesta a ver para quién ustedes es el jugador dorado y pues bueno les mando un gran abrazo a todos cuídense mucho y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!